Hoy estamos con el experto de Lenovo que nos va a mostrar la X1, que es el último juguete para el mercado corporativo. Buenas tardes, mi nombre es Luis Fernando Herrera, yo soy gerente de producto del segmento corporativo. En esta ocasión les voy a presentar toda la familia X1, empezando por la máquina que va a llamar la atención, que es nuestra nueva X1 Yoga. Nuestra nueva X1 Yoga es una máquina netamente corporativa que se ajusta a muchos segmentos, está dirigida a vicepresidentes, a altos ejecutivos que necesiten mucha movilidad. Esta es una máquina que como podemos ver, presenta las cuatro modalidades, funcionalidad de tableta, funcionalidad o modalidad de carpa, módulo de presentador, cuando tenemos a varias personas para hacer una presentación de portafolio o de este tipo de situaciones y adicionalmente tenemos obviamente la funcionalidad de portafolio, es una máquina que como podemos ver está alrededor de 1.3 kilos, contamos con tres puertos USB, salida HDMI, salida Mini Spray Port, contamos con el puerto de carga y la opción de tener un replicador de puertos llamado OneLink Plus. Adicional a esto, la máquina cuenta con un lápiz para todo el tema de aprovechar las funcionalidades Touch y poder hacer uso de software como por ejemplo de Writed, que nosotros somos los propietarios de este software donde podemos hacer uso del lápiz para poder escribir y digitalizar información o crear contenido de información dentro de diferentes software que utilicen. Adicional a esto, es una máquina que cuenta con sus tarjetas o W1 para poder contar con datos y otro dato importante es el bloqueo, contamos con un Fingerprint Touch, acá les voy a mostrar cómo funciona, esto es última tecnología para poderse loguear, es simplemente evitar el sweeper o el deslizar el dedo y manejamos la última tecnología en tema de Windows 10, procesadores Intel Core i5, Core i7, discos de estado sólido hasta digamos de 512 PSI, memorias hasta 16 en RAM, entonces es una máquina que es muy completa y muy liviana para el mercado. Y muy resistente, ¿cierto? Muy resistente, claro que sí, la máquina tiene la posibilidad de poder por ejemplo aumentar caídas de este tipo y seguir su funcionamiento, es una máquina que cuenta con todas las pruebas militares estándar del mercado, cuáles son altas temperaturas, bajas temperaturas, cambios bruscos de temperaturas cíclicas, es decir, por meterla a frío, calor, choques mecánicos, choques electrostáticos en los puertos para evitar que se fundan partes o que se presenten este tipo de situaciones, tiene resistividad a hongos con todo el tema de resistividad a hongos en los displays, adicionalmente pruebas de arena, de polvo, de arena y polvo al mismo tiempo. De agua también, ¿cierto? Y de agua también, inclusive en el lanzamiento que hicimos de nuestra familia, pusimos pruebas de soporte o resistencia de agua con Gustavo Yacaman en vivo, donde la máquina soporta hasta ciertos mililitros o 500 mililitros, lo máximo que aguanta, lo ideal no es sacudirlas, sino dejar que ella misma evapore los líquidos o salgan por el costado o por los ductos de salida de líquidos. Ok, ¿y en cuanto a la disponibilidad? Contamos con canales y mayoristas autorizados para la distribución de los equipos, para el segmento relacional hay clientes, como por ejemplo banca, cuentas globales, que tenemos acuerdos ya pactados a nivel mundial, donde se traen como venta directa y manejamos inventario de máquinas. Ahora, ¿qué nombras? Tenemos un tema bien interesante y es que hicimos el lanzamiento de nuestra marca, ahora les muestro el resto de máquinas, en México, Argentina, Chile, Perú, donde hicimos un lanzamiento en vivo de todas nuestras máquinas corporativas X1. Como complemento a esta máquina les voy a mostrar un accesorio que estamos lanzando con la máquina, que es el mouse X1. Es un mouse que funciona muy, muy, muy bien, es completamente ergonómico, es un mouse que además de prestar sus funcionalidades de clic derecho, clic izquierdo y scroll, tiene un touchpad acá incluido, tiene su botón de encendido, ¿no es cierto? Se puede conectar vía Bluetooth o wireless para poderse conectar al equipo que ustedes deseen. Otro tema bien importante es la batería, sí, como pueden ver por su tamaño, no cuenta con baterías ni AA ni AAA, simplemente con conectarse al equipo aproximadamente dos horas vamos a tener carga más o menos por 25 días, entonces nos vamos a evitar el dolor de cabeza de, digamos, de las baterías. Voy a probarlo para que vean el funcionamiento en esta máquina, de cómo funciona como mouse, no sé si acá puedes hacer un acercamiento, se enciende de acá, y funciona demasiado bien, es un mouse, como les digo, completamente ergonómico, donde podemos sacar todas sus características. Es muy sensible, es un tema bien, bien interesante, les voy a mostrar cómo funciona como touchpad o como trackpad, si pueden ver, acá yo lo estoy manipulando, como si fuera un touchpad, e inclusive tiene clic, si quiero irme hacia atrás en las presentaciones, ahora que está prohibido todo lo relacionado a rayos o a pointers, entonces acá es muy fácil yo poder mostrar, me evito el tema de los pointers y tengo clicker para poder ir hacia adelante o hacia atrás. Bueno, y última pregunta, ¿el rango de precios de estas dos maravillas es más o menos? Mira, del mouse estamos hablando, precio, digamos, a través de canales, estamos hablando, te voy a dar un rango, estamos hablando más o menos de 65 a 80 dólares aproximadamente, y de la máquina depende de la configuración, empezando por ejemplo con un procesador Core i5, o 4 gigas, disco de 128, va a arrancar más o menos desde 1100 dólares hasta, dependiendo de cómo te digo la configuración, nada más de 2200 dólares, más o menos. Perfecto, bueno, muchísimas gracias. Vale. Gracias.